Impresionante recibimiento, señores, espectacular como se ve desde adentro y como se ve desde arriba, como se ve desde el helicóptero, para que usted no se pierda ningún detalle, para el recibimiento, el aplauso, los papeles picados, las bombas, las serpentinas y los globos amarillos y negros, para recibir al equipo de Mario Saralegui, que la estaba remando de atrás, que llegó hasta las seis puntos de diferencia de la tabla, y hoy llega, acompañando a Nacional, tres puntos abajo de River, que ayer ganó, ya cumplió el equipo de JR, en el tramo final del campeonato, ya está la rayada en el círculo central, aquí está, señoras y señores, el recibimiento, para el Club Nacional de Fútbol, desde arriba, desde el helicóptero, con esta toma sensacional, aérea, el humo rojo, azul y blanco, las tiras que flamean, el chingue Morales, es el que abre la fila, el gran ídolo triconor, para este nacional, que tiene un sabor amargo en esta semana, por haber quedado fuera de la Copa Libertadores, pero poco le importa, ya se olvidó de la Copa, ya tiene en el horizonte, la definición del campeonato uruguayo, señoras y señores, hay lugar para uno solo, o quizás, para ninguno de los dos, porque River, está metido en el medio, hoy, más que nunca, la mesa está servida. Se mueve, se mueve, se juega, se juega, se van, se van, se van, se van las últimas tres, del clausura de la Copa Uruguaya, Coca-Cola, en esta producción de Tenfield, en la pantalla de BTV con Gol TV para toda América, ahí regará ahí, Omar Pérez, el enganche del loco Omar Pérez, vino la pelota para bueno, mantiene Charly, hay falta, hay falta, dice la rionda, y amarilla para Pablo Caballero, cobró la falta, el olímpico, cobró la falta el mundialista, cuando arrancaba bueno, lo sujetó Caballero, y llegó el primer limón. Tilo libre para Peñanol, Charly y Pachico para pegarle, está a la orden la rionda, quiere guardarla de pelota, aquí está el carbonero, ¡Ahí llega Pachico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñanol! El Toni Pachico, señores, el número ocho, quería guardarla el carbonero, la guarda, a los cinco minutos del primer tiempo de este clásico, pega primero Peñanol, el Toni Pachico de tiro libre, Peñanol uno, Nacional cero, se perfuma con la fragancia del gol, frota la lámpara el carbonero, aparece Antonio Eugenio. Un notable remate, el hombre más emblemático de los que trajo Peñanol para esta segunda parte de la temporada, que además viene levantando muchísimo, allí va para pegarle el capitán, corta carrera, creo que tanto Viera como la barrera piensan en bueno, que la acomoda, que ejecuta, que genera, que gesta la falta. Y después, corre bueno y lo deja Pachico, como que algo hablaron, y Pachico, con una sutileza, con una justeza, la pone ahí, en el ángulo de arranque, en la primera llegada, en la primera estocada, a fondo el capitán Peñanol, el emblemático, uno a cero, gana Laura y Negro. Viene una pelota, para Mansibiliano Arias, Omar Pérez, Rubén Olivera, Arias, otra vez con Pachico, Mario Álvarez, la trae el cinco, y va Mario Álvarez, jugando para Matías, ahí Regará, y el vasquito, otra vez con Álvarez, toqueteo intelectual de pelota, carbonero viene al centro, para bueno, otro cabezazo en caída, afuera, afuera, contra el palo derecho. Lateral de Aguirre, Garay, no puede controlar, Stoyanov, la pisa el hombre de San Ramón, la pisa Barone, lo hace pasar de largo, bueno, bueno, bueno. Lo vio la rionda, lo vio. Qué mal Romero, qué mal Romero. Amarilla para Romero, que fue el directo sobre el rival. Era una tontería de Romero, cómo se regalan los jugadores de esta forma. Va el loco Amar Pérez, Bertolo por ahora no puede sacársela, rebote en caballero que le pega, la conecta Óscar Javier Morales, la saca para el Mamanismendi, llega Pachico, Stoyanov otra vez, se le rima Olivera, vino para el pollo, corre Rubén Olivera, va al fondo Olivera, trata de pasar, qué golazo, gol. ¡Gol! Golazo de Peñarol, el pollo Rubén Olivera, el chicken, señores, a las brazas, al limón, al horno, a la parrilla, como quiera, pero flor de golazo del pollo Olivera, Peñarol 2, Nacional 0, vuelo directo al corazón del hincha, Rubén, chicken, Olivera. Lo están cubriendo pero se va a ganar la tarjeta, porque se sacó la camiseta. Un golazo de novela. Una jugada espectacular. A dos tiempos, son partidos a dos tiempos. En una velocidad juega Nacional, en otra distinta juega Peñarol. Peñarol toca la pelota, se maneja por afuera, triangula, llega, anticipa. Vean la jugada, pero además en el momento en el que pone el toque largo, cuando toca la pelota con el pie derecho y arranca en velocidad, se ve que ya no lo van a parar. Romero no puede tocarlo porque es penal. Después hace un dibujo bárbaro ante la salida de Barone. Y por si fuera poco, en un metro tiene que resolver. Vean, túnel para Barone. Y resolver un metro después cuando le sale bien, haciendo la lógica. Viera para tapar y se la cruza arriba contra el ángulo. Es un golazo, espectacular golazo. Por la jugada de Olivera, pero además por la definición anterior en el toque, en la sucesión, que hace Peñarol para llegar al segundo. Mucho más, Peñarol. Pelotazo del uno. Salta el chingue Morales. Fornaroli, Aris Mendy. Ahí va el mamá, Aris Mendy. Jugó para el chingue que se da vuelta. Liguera la sacó para Pablo Caballero. Se viene Nacional por el descuento. Viene el centro. ¡Del Tuna! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Bruno Fornaroli en la primera llegada a fondo de Nacional. Cuando salió, prácticamente en la vía, ha tocado. Fornaroli gana en el segundo palo. ¡Descuenta el bolso! ¡Fort, fort, 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 fort! ¡Fortnaroli! Ahora el clásico está 2 a 1. Nacional se pone a tiro. No por méritos. Es la primera vez que llega. No estaba jugando bien. Richard Morales se tira unos metros más atrás. La pelota colocada en centro. Fornaroli que le gana a Aguirre Garay. La posibilidad de llegar al cabezazo. El arquero que se queda demasiado estático. Y Fornaroli casi agachándose. Mete el parietal izquierdo para clavarla arriba en el horizontal. Sí necesitaba algo más de voltaje todavía. El partido lo encuentra con el gol del 9 que lo festeja todo Nacional. Y que pone a tiro al tricolor. Viene el Iguera, el centro. Saca la pelota Peñanol. Queda ahí nomás. Busca Omar Pérez. A correr Fabián Stoyanov. La sacó para el Toni Pacheco. Se viene Peñanol de contra. Se desprende también Charly. Va la pelota para el 20. Mano a mano con Oscar Javier Morales. Viene Charly cruzada. Pelota afuera. Pelota afuera. No llegó Stoyanov. Solamente la acompañó con la mirada. Escapó muy bien Pacheco del Chengui Daris Mendy. Largo pase para Charly por el tercero. No le pudo pegar bien pelota de Viera. Sale bien el 8. Por ahora no tiene pase. Lo encima Pacheco. No tiene a quién darse. La tiene que reventar hacia adelante. Omar Pérez la baja. El enganche ante Martín Ligüera. Rubén Olivera. Se la lleva el pollo. No cobró nada la rionda. Se viene bueno. Ahí va Charly por el tercero. ¡Gol! 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 El de Peñarol Charly Wood queda protestando Nacional sobre una probable falta en el arranque de la jugada. Pelota profunda para el goleador. Y es Charly en el final prácticamente del primer tiempo. El que mete el tercero saca otra vez dos goles de diferencia Peñarol. Charly Wood. Peñarol 3. Nacional 1. Charly, 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 Charly. Charly Wood Classic. Vamos a ver la jugada en la mitad de la cancha. Pérez. Hay una falta de ligüera sobre Pérez. Después Pérez va a llevarla. Pone la plancha hacia adelante. Es lo que reclama la gente nacional. La rionda está al lado de la jugada. Después el pase con Bueno que está habilitado. Corre. Domina de zurda. Toca a derecha. Comoda bien el cuerpo. Y la definición es espectacular. Vean. Ahí está. Cuando sale Viera no alcanza. De cualquier manera hay para mi gusto una plancha de Pérez cuando va en busca de la pelota a la mitad del terreno. Más allá de que la pelota la lleva con el otro pie. Con la otra pierna. Con la que arrastra por derecha. Pero levanta la suela izquierda. Después la definición es notable de Bueno que había tenido. Un cabezazo que había tenido. Otra jugada. La de recién después del pase Pacheco en tijera. que había tapado Viera. Y tiene este gol que festeja. Y que sobre el final es una ventaja considerable para un Peñal que ha sido más. Aris Mendy. Aris Mendy. El centro largo buscando la cabeza del Schengue Morales. Va Bertolo. ¡Booool! ¡Gooool! Gol de Nacional el argentino. El cordobés Bertolo en un primer tiempo. Señores, con cinco goles en el final prácticamente. Se puso a tiro Nacional otra vez. Lo termina la rionda, señores Bertolo. El cordobés 3-2. Una pelota llovida, vean. Alta. Baja en el área. Van todos sobre Richard Morales. Cabecea hacia atrás. La pelota rosa en áreas. Cambia el destino. Y aparece ahí. Vean. Bertolo ganando de cabeza lo que era el intento de Marpeles de sacar la pelota a despejarla. Cruzando el balón abajo contra el vertical izquierdo. El Salgueiro que se estira pero que no llega. Nacional con un altísimo porcentaje de efectividad. Nacional jugó un primer tiempo. Apenas poco más que aceptable. Pero marca dos goles en las dos llegadas que tiene. A corta distancia. Y sigue dejando el clásico abierto y al rojo vivo. Estamos todos, Jorge. Dale, arrancá con el complemento. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Segundo tiempo. Peñarol 3-2. Nacional 2 por la Copa Uruguaya Coca-Cola. En esta producción de Tenfield en la pantalla de BTV. Sin cambio Nacional. Bertolo. Va al 23. Trata de pasar la marca de Álvarez. La saca para el pollo Rubén Olivera. Afuera la manda OJ. Sin variantes también Peñarol, ¿verdad? Sin variantes Peñarol. Y eso, obviamente, deja también a Bueno en la cancha. Tarjetas amarillas por el lado de Peñarol, Miguel. Pacheco, Olivera y Álvarez. Tarjetas amarillas por el lado de Nacional, Jorge. Caballero Romero Arizmendi. Y el chengue Morales se ratifica. Se viene Olivera y va el pollo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! 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 De Peñarol otra vez. Rubén Olivera. En el arranque del segundo tiempo. Llega el sexto gol clásico. Otra vez dos goles. Arriba Peñarol. Otra vez el chiquen. Otra vez Rubén Olivera. Peñarol cuatro. Nacional dos. El pollo. El chiquen Olivera. ¡Qué clásico, por Dios! Llegan, matan, ¿eh? Matan a las redes. No se distraigan en su casa. Es más, ¿qué le voy a decir no se distraigan? Capaz que usted no se acomodó. Capaz que le gritó a su señora viejo. ¡Mirá que empieza! Y te lo perdiste. Si yo de Nacional, bueno, mejor. Si yo de Peñarol, acá va. El toque de derecha y abajo. Y era que otra vez sale a ser la lógica. Pero qué bien que define Olivera cuando llega con pelota dominada, ¿no? La anterior, arriba. Acá da un saltito hasta para pegar. Una muy buena habilitación de bueno. Que no está en las mejores condiciones físicas. Y el arranque que uno podía presumir. Vean cómo se fue el primer tiempo. Con gol de Nacional en la hora. Vean cómo arranca la segunda parte. Con gol de Peñarol. Lo que podía pesarle a Peñarol psicológicamente. Se lo soluciona Olivera. Y este gol, pero reitero. A los 47, gol de Nacional. Y al minuto del segundo tiempo, gol de Peñarol. Va a picar el chengue por el mismo sector. Va a quedar mano a mano con Darío Rodríguez. Mantiene Richard Morales. Atrás la pelota para Romero. Metió un taco Romero y venía. Desde el campo tricolor Aguirre Garay para robarla. La pierde Aguirre Garay. Lucha con Richard Morales. Retiene Matías Aguirre Garay. Sale bien. Rebota. Le queda el chengue. La jugó para Fornaroli. Domina el tuna. El enganche le pegó al arco. Arriba, fuera. El remate del salteño. Arco, arco. Arco para Peñarol. Aguirre Garay. El envío largo para el Lolo. Estoyanofa con Barone. Pasó de expreso. ¿Se viene la lotería o no se viene la lotería? Vino para Charlie. Se acomodó. Tapó Vierano. Se vino la lotería. Es corner. Tiro de esquina. Lo pasó como una exanación. Estoyanofa Barone. Gana el 31. Gana Godzilla. Le pega Godzilla. Va bueno con Victorino. No hay falta. Le da Mario Álvarez. Cruzada para que la reciba Estoyanof. Ganó Barone. Le quedó a Pacheco. Va Pacheco. No puede Barone. Otro toque largo. Para que corra Fabián Estoyanof. Va Estoyanof. Marcado por Romero que está amonestado. Se va. Se va. Amarilla para el lateral izquierdo de Nacional. Segunda. Roja. Frutilla. Se va Romero. Pacheco se mete en el camino. ¿Qué quiere recriminarle Romero a Estoyanof? Que se tiró. ¿Qué protesta Romero? ¿Qué protesta Romero? Pero mirá dónde le pone la pierna. Impotencia Nacional. Al que vi, reitero, muy eficaz pero con pocas ideas. Juega con 10. Nacional por la expulsión correcta del hueso Adrián Romero. Le rebota la pelota a Charlie que va con Martín Liguera. La mantiene el 20. No puede Liguera. Va también Cardacho a la marca. Falta, dice la rionda. Tiro libre. Se enojó Liguera con Bueno. Va a buscar el chengue también a Bueno. Oscar Javier Morales. Van todos sobre el delantero de Peñarole. Pero ahora, ¿qué hizo Bueno? Es la pregunta que hago yo. ¿Qué hizo Bueno? Bueno, pero Cardacho se va. Roja para Cardacho. Pero una tontería de Cardacho. Es increíble lo que hacen los jugadores de Nacional. Pero Bueno lo que hace, se podrá tomar a mal por el voltaje que tiene el partido. Bueno, va, pisa la pelota. Yo reitero, entre mofarse del rival y hacer una jugada en un sector de la cancha, hay muchas cosas. Yo creo que no puede caber ese enojo, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo. Acá si los jugadores se enojan por eso, entonces acá hubiésemos erradicado al Cotor Ramíguez. Que según cuenta la historia, hacía goles fenomenales chilenas, te la pisaba, te la pasaba ante la pierna. O a Walter Gómez, por hablar de alguien de Nacional, o a Gioca. Y bueno, es otro el tema, ¿verdad? Ahora, clima caliente, Nacional con 9. Creo que puede haber más. Acá está la restricción de la jugada. La tiene, domina. Hay una falta. Se levanta. La cubre, la vuelve a cubrir, y sigue, y la vuelve a cubrir, y la pisa. ¿Dónde está lo que hace bueno de malo en esa jugada? ¿Dónde está lo que fanfarronea bueno? ¿Dónde está? ¿Que cubre la pelota tres veces ante la falta? Reitero, no lo entiendo. Después de ese mal humor, es otra cosa. Un golpe de Fornaroli a Bueno. Roja para el delantero de Nacional. Y Melo le va a hablar a Bueno, ¿eh? Bueno, y termina. Esto, si sigue así, va a terminar muy mal. Con toda su locura, con todo lo que tiene. Ha hecho entrar a un montón de jugadores de Nacional hoy. Se fue para el otro lado, bueno. Lo sacan de todos los líos los compañeros. No quieren que se quede ahí. Se regaló Fornaroli otra vez. Un jugador de Nacional en la nariz del árbitro. No llega a ponerle la plancha en absoluto. Bueno, despeja la pelota. Ya había bajado la pierna. No pone la plancha. Tira la pelota afuera. Ya había caído la pierna de Bueno cuando sale el golpe. Nacional está exasperado. Adentro y afuera de la cancha. Y eso le ha provocado jugar muy mal el partido. Se va el 20, Carlos Bueno a la cancha. El 27, Diego Rodríguez. Todo Peñarol aplaude de pie a Carlos Bueno, señores. Echarle gol. Peñarol va a ganar el clásico del clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. Richard Morales con ocho. Termina Nacional malhumorado. Expulsados Romero, Cardacho y Fornaroli. El Bochita y el Tuna por agresiones. Romero por incidencia de juego. Vino para Barone. Pierde la pelota. Va a pitar la rionda, me parece. Ahí va a pedir la pelota. Ahí va a pedir la pelota. Ahí va a pedir la pelota. 45 de Melá. Le dice Aguirre, ganá. Ahí se ha terminado, señores. El partido pinta la rionda. Festeja Saralegui. Festeja Peñarol. Festeja el pueblo carbonero. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Aquí en el Estadio Centenario ha ganado Peñarol. Peñarol cuatro. Nacional dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.